Vale. Avísame en el momento que estés preparado. ¿Ya está? Ya estamos. Te he puesto la primera. Cuando me digas. Vamos a ir avanzando muy despacio y te voy a ir avisando para cuando el coche empiece a caer. Más despacio, más despacio. Vamos avanzando. ¿Están las ruedas bien orientadas? Avanzando, sí. Vamos avanzando. Seguimos. Seguimos despacio. Un poco más. Vas a empezar a caer al cable. Ve despacio. Seguimos un poquito más despacio. Vamos avanzando. Seguimos avanzando. Seguimos despacio. Despacio. Llegamos al punto clave. Ahí despacio. Despacito. Despacito. Continuamos como vas. Bien. Continuamos. Despacio. Despacio. Tengo un foco que me está cejando ahora. Avanzando. Seguimos rectos. Seguimos rectos como vas. Va a bajar ahora el eje trasero. Vamos avanzando. Venga. Velocidad constante, por favor. Avanzamos. Avanzamos. Lo más suave que puedas. Avanzamos despacio. Queda un poquito para que empiece a caer el eje trasero. Venga, seguimos. Velocidad constante. Ya tienes el eje trasero en el cable. Avanzamos. Vale, las ruedas siguen orientadas. Sí, vamos bien. Avanzamos despacio. Venga, continuamos. Velocidad constante. Ya tenemos todo el coche en el cable. Venga, despacio. Seguimos. Avanzamos. Seguimos. Sujeta firmemente el volante. Venga, continuamos. Estamos casi en el medio. Ya hemos hecho lo más difícil. Lo tenemos bien orientado. Venga. Hemos hecho lo más difícil. Ahora empezamos a subir. Ese tacto de pedales. Que no se balancee mucho. Venga. Ese tacto. Ese tacto. Continúa. Confírmame que las ruedas están bien orientadas. Estamos muy bien orientados. Venga, continuamos. Intenta llevarlo con velocidad constante para que no patine. Continuamos. Venga. Estamos en otro tramo complicado. Venga, continuamos. Continuamos. ¿Te queda un metro y medio? Lo tenemos arriba. Continuamos. Te está cabeceando un poco. Continuamos. Venga, arriba. Arriba con él. Ya tiene la rueda de adelante prácticamente en la plataforma. Seguimos. Venga, arriba. Va a rozar un poquito. ¿Estamos rozando este? ¿Sigue bien? Sí, sí. Seguimos bien. Arriba. Prácticamente. Venga. Medio metro. Y lo tienes arriba. Correta. Correcto. Ya lo tienes arriba. Seguimos. ¡Conseguid un eterno marido de Dios!